Defensores de los consumidores buscan crear una red de defensa al usuario que vaya orientada a educar a la ciudadanía al ahorro. Es más que todo también educar, para que los usuarios también con educación hagan valer sus derechos. Nosotros nos queremos enfocar primeramente en lo que es energía y finanzas. A los usuarios de energía ayudarlos, más que en el proceso administrativo, apoyarles a realizar inspecciones eléctricas. Esto quiere decir que nosotros vamos a contar ahora con profesionales técnicos en energía residencial para que en cada vivienda se le apoye al usuario a revisar sus hogares. Ya que en todo este tiempo, más que llevar un reclamo que es desgastante, tanto para la distribuidora como para el usuario, que casi nunca se le da respuesta positiva, nosotros queremos darle un mejor beneficio a los usuarios para que se estipule si en verdad el error lo está cometiendo la empresa distribuidora, que no se le entrega los vouchers de lectura, no lleva una secuencia el usuario o tal vez el lector no está leyendo adecuadamente el medidor o el usuario en verdaderamente tiene falla en su hogar. La idea es expandir oficinas de ayuda al consumidor en varios departamentos del país. Actualmente nosotros vamos a contar ya con oficinas en Carazo, Masaya y en Granada para todos aquellos usuarios que también tienen problemáticas en los departamentos. Actualmente solo teníamos aquí, pero nos queremos expandir para llegar a más usuarios y poder apoyar a más ciudadanos con estas problemáticas. ¿Dónde se reportan más las denuncias por abusos a los derechos de los consumidores? Hasta hoy se reportan aquí. Tenemos llamadas también y usuarios que nos mandan mensajes de diferentes puntos del norte, de aquí y de Masaya también. Por eso queremos abrir unas nuevas sucursales en lo que es, por el momento, en tres este departamento para poder expandirnos. Pero las mayores denuncias que tenemos es aquí en Managua. Marcos Medina, Noticias 12.